¡Pamichi es como tú! 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 Perdón, la ventana cerré Aquí no vuelves No quiero otra decepción Tanto que te gusta ir al tache Cuando te necesitaba Hiciste la ignoración Sorry, Michi Hace rato Que yo ya Adopté otro gato Una Karen como yo No está pa' novatos Una Karen como yo No está pa' Michis como tú ¡Pamichi es como tú! A ti te quedé grande Y por eso estás Con otra Karen como yo Oh 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 Gracias.